¿Qué es el Partido Acción Nacional? Jorge Zabaleta Pellat, representante del Partido Acción Nacional ante las instancias electorales en solidaridad, renunció a su partido político por las irregularidades que se han venido dando a raíz de las votaciones del pasado 1 de julio y aseguró que no se irá a Morena, sino que seguirá en la iniciativa privada. Dijo que se han roto todos los principios de paz, ya que él siempre ha sido de defender las causas, pero que no está de acuerdo en la manera en que se ha manejado la candidata a la presidencia municipal de solidaridad de su partido y que se suma a la defensa de la voluntad ciudadana expresada a través del sufragio del 1 de julio. Zabaleta Pellat aseguró que respeta a las autoridades electorales, pero que la voluntad ciudadana se tiene que defender y pidió a los solidarenses que no se dejen engañar.